Hola a mundo, bienvenidos a mundo misterio. Hoy presentaremos los 5 momentos de pesca más impactantes captados en cámara y vistos en la vida real. Comencemos. Número 5. Pesca de alcantarillado. Ahora, este tipo pensó que no necesitaba ir muy lejos de casa para pescar y estaba en lo cierto. En este video, él realmente captura un róbalo desde la revoltosa alcantarilla ubicada en su patio trasero. Ahora, si te quieres comer un pez atrapado en un desagüe de aguas revoltosas y sucias, ya depende de ti. Número 4. Enlodándose. En este siguiente video, verás que este pez no se atrapa en el agua, pero técnicamente sigue siendo parte de la pesca. Puede que sea la manera más extraña de pesca que hayas visto. Ahora, no es de extrañar que Sudáfrica sea caliente. Tan caliente que la lluvia no sea suficiente para evitar que los cuerpos de agua se sequen por completo. Este fenómeno sería mortal para cualquier otro tipo de vida acuática, pero no para el pez pulmonado. No solo tiene branquias, sino también una vejiga natatoria modificada que actúa como un pulmón, de tal manera que puede respirar aire cuando no hay agua. Sin embargo, aunque el pez pulmonado puede respirar, todavía está amenazado por la exposición al sol y a los depredadores. Por lo que este excepcional pez cava un agujero en el barro, fabrica un pequeño capullo a partir de una mucosidad que secreta su piel y luego entra en hibernación hasta que el agua regrese con la lluvia. Puede permanecer en hibernación sin agua durante un máximo de cuatro años, de todos modos volviendo a la pesca. Estos chicos parecen profesionales atrapando peces pulmonados. Saben exactamente cómo encontrarlos y desenterrarlos. Así que si quieres pescar en África, a veces lo único que necesitas es un palo y una pala. Número 3 El pájaro pescador Ahora, este próximo video muestra que el deporte de la pesca no siempre es solo para las personas. Este pájaro tiene una forma muy peculiar de atraer a su presa. ¡Oh, mira lo que está haciendo! Toma un pequeño pez de pan, lo coloca y creo que está permitiendo al pez de venir alrededor de ese pan. Y lo ha hecho. ¡Qué tonto! ¡Sí, sí! ¡Ahí va! Y toma el pan. ¡Qué tonto! Aquí hay un pequeño柴 por allí! ¡Gála! Un poco tiempo que sal store en la parte del puente y no ha enllえば. ¡Si, ya sacó el arroz! ¡Ve una gripe! M 조��도 ir a diferentes áreas. ¡Sabes! Y se mueve el pan alrededor. ¡Ahí hay otro pecho! ¡Suscríbete! Nunca he visto algo así. Este par de pescadores estaban muy decepcionados cuando no pudieron capturar muchos peces durante todo el día. Era su primera experiencia en bote en el río Illinois y en general un viaje de pesca bastante decepcionante. Pero luego de repente, su mala suerte dio un impactante giro. Cuando estaban de camino de regreso al final del día, las carpas en el río literalmente comenzaron a saltar hacia su bote. Como una especie de ataque de las fuerzas especiales de carpas acuáticas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A la santa acusfre! ¡A la santa acus 주는! ¡Muy bien, porcán, 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 porcán! ¡A la santa acusare! ¡Suscríbete! ¡Hoy! 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 ¡Oh, shit! ¡Oh, my God! ¡What's happening! ¡Holy crap! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, precision! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Look at that! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Número 1. Pesca en el hielo sale terriblemente mal. En este video de Rusia, el día de pesca de este pescador en el hielo no sale según lo planeado. La Pesca en el hielo sale de la Pesca. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si el video te gustó dale pulgar arriba y suscríbete No olvides dejarnos tus comentarios y compartir este video Sígueme en las redes sociales y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video